Cuando te piden resolver problemas de regla de tres simple básicamente es hacer problemas de proporciones, pones de un lado una categoría igual a otra categoría, en este caso dice un automóvil recorre 120 kilómetros con 32 litros de gasolina, una categoría serían los kilómetros que va en base o esté en función de una cierta cantidad de litros de gasolina, así que aquí vamos a poner una columna algunos lo ponen en columna y otros los ponen en renglón, no hay problema, ahorita les voy a decir que no importa kilómetros y de qué habla? de litros de gasolina, dice aquí que para 120 kilómetros te rinde, lo puedes recorrer con 32 litros y lo dice cuántos litros, aquí está abreviado litros cuántos litros se necesita para recorrer 213, bueno como habla de kilómetros lo voy a poner de este lado 213, te pregunta cuántos litros, esos son los que no conozco, como había mencionado hay personas que lo ponen en forma de columna y otros los ponen en forma de kilómetros y litros en forma de renglón, pero no hay problema, tú dices bueno para 120 kilómetros me rindió 32 y para 213 no sé cuánto es, bueno esa es la tabla que vamos a obtener, la pueden hacer de esta manera o de esta manera no hay problema, vamos a llegar aquí, llegas a una proporción, escribes estos números en unas divisiones igual a 32 entre x, es la que obtenemos aquí, esta proporción y de esta tabla obtienes 120 entre 32 igual a 203 entre x, ustedes dirán, no pues no son iguales, pero recuerden una propiedad de las proporciones si yo volteo una diagonal, se puede hacer eso, en este caso si volteo a esta, llegaría a esta, miren el 32 está acá y el 203 está acá o sea si lo cambias llegas a esta, entonces es la misma, nada más que con una diagonal invertida pero de ahí sale, no importa, la idea es llegar a esta ecuación entonces tomando esta proporción, que es la primera que hice, como se resuelve, pues multiplicas en diagonal 120 por x, 120x igual a este producto cruzado, que les va a salir 6816 y para despejar x, este que está multiplicando pasa para acá dividiendo bueno este es un despeje, ya saben, la mexicana rápido, entonces 120, rápido y funciona a veces no sabemos ni por qué lo hacemos y al hacer esta división, pues sale 56.8 y ya terminamos, entonces llegas a la proporción y las resuelves por el método cruzado y despejas x al leer este otro problema pareciera que es igual al anterior, pero no dice aquí que a 213 kilómetros le corresponden 18 galones de gasolina aquí no maneja litros, sino galones sin embargo, lo que me pregunta, me pide litros, así que puede haber un enredo entre las unidades, por así decirlo entonces, ya sea que manejemos puros galones o que manejemos puros litros, en el caso de la gasolina así que, hay que recordar o hay que convertir que un galón es igual a 3.785 litros esto lo pueden ver cuando vayan a comprar un galón de leche ahí siempre dice esto, ahí se lo van a aprender no se tienen que quebrar la cabeza para descubrir cuanto es un galón lo recomendable es convertir 18 galones a litros ¿cómo le hago eso? pues vas a multiplicar 18 y vas a multiplicarlo por un 1 vas a acomodar esto, si como esto es igual a esto, si lo divides también es un 1 tú cuando divides lo mismo entre lo mismo, te sale 1 y 1 por algo, pues queda lo mismo si tú multiplicas 5 por 1, te queda 5 entonces ese principio vamos a hacer de conversiones tengo una igualdad que relaciona galones y litros y esa es la que voy a colocar en una forma de fracción que valga 1 y siempre si esta unidad está aquí, yo voy a colocar la unidad que está aquí abajo entonces aquí pongo un galón y arriba iría esto, 3.785 litros y como están cuando se multipliquen aquí le pongo un 1 para que se vean como fracción y fracción se multiplican todos los de arriba, todos los de abajo se van a eliminar estas unidades vas a multiplicar 18 por 3.785 y te va a salir que son 68.13 litros bueno lo que acabo de hacer es convertir 18 galones a litros y son 68.13 litros entonces para no manejar galones, olvidarme los galones voy a relacionar los 213 kilómetros que necesito 68.13 litros no voy a decir 18 galones para hacer la regla de 3 simple bueno voy a borrar esto entonces tengo que para 200, aquí dice kilómetros y vamos a manejar como litros entonces muy similar al problema anterior entonces dice que 213 gasto ahora 18 galones pero no vamos a mencionar galones dijimos que esto es igual a 68.13 litros y me dice que cuantos litros de gasolina o sea aquí este no lo conozco necesito para 500 kilómetros ya tengo mi regla de 3 y de aquí saco la proporción que es 213 entre 500 igual a 68.13 entre x como se resuelven estas proporciones pues cruzado es el método más simple aunque insisto siempre hay otros multiplicas esto por esto lo voy a escribir acá por el espacio serían 213 x igual a multiplicar esto si multiplicas eso te va a salir 34.065 aproximadamente y bueno para dejar sola la x este que está multiplicando lo pasas dividiendo y aproximadamente sale 159.93 como estamos de este lado son litros así que para recorrer 500 kilómetros con ese automóvil necesito 159 bueno casi 160 litros básicamente entonces en este tipo de problemas cuando maneja unidades de diferente tipo hay que utilizar solo un tipo de unidad así que hay que hacer conversiones por último tenemos este problema dice si un ciclista recorre 105 kilómetros en 3 horas o sea que aquí lo que vamos a combinar es kilómetros con tiempo así que vamos a poner kilómetros con tiempo aquí dice horas pero si sigo leyendo sigue relacionando kilómetros pero ahora el tiempo lo relaciona con minutos es un problema similar al anterior se combinan unidades y no podemos manejar dos tipos de unidades en la misma categoría de tiempo así que ya sea que todo lo maneje en horas o en minutos lo recomendable es utilizarlo todo en minutos no es más práctico le voy a poner aquí minutos mejor así que dice para 105 kilómetros en 3 horas bueno cuántos son 3 horas en minutos hago la igualdad digo 1 hora yo sé que son 60 minutos esta es mi igualdad que voy a utilizar en la conversión así que escribo 3 horas o 3h que multiplica a un 1 y ese 1 lo voy a escribir de esto voy a ponerlo en una división como la unidad hora está arriba la hora va a ir abajo aquí una hora son 60 minutos multiplican todo lo de arriba y todo lo de abajo 3 por 60 es 180 minutos y estas unidades de horas de arriba se van a eliminar con las de abajo así que va a quedar que 3 horas son 180 minutos ya dijimos que 105 kilómetros son 3 horas eso ya está en minutos seguimos leyendo dice en 13 minutos cuánto recorrió aquí ya terminamos la regla de 3 de aquí obtengo una proporción que es la que voy a resolver obtengo 105 entre x es igual a 180 entre 13 multiplico cruzado de aquí lo obtengo sería bueno pues vamos a empezar esto 180x es igual a 13 voy a escribirlo 13 por 105 si multiplicas esto te sale 1365 180x y este que está multiplicando pasa dividiendo 1365 entre 180 aproximadamente sale 7.58 kilómetros es la unidad que tiene aquí y esa es la respuesta entonces otro problema de regla de 3 simple donde mezclan en una categoría dos unidades y no puedes manejar dos unidades tienes que elegir una por eso tenemos que convertirla ya sea a hora o a minutos no